Gracias a todos, un gusto veras a José Luis por primeramente darnos a nosotros la oportunidad de que estés aquí y aceptar este nuevo reto activa. Felicidades por este nuevo paso. Estamos seguros que de ahí van a salir muchos talentos que van a caer en tus manos en el futuro. Creo yo que este es otro tipo de proyectos que tenemos que seguir fortaleciendo. Gracias. Gracias.